Yeah, ah, Deseo, Granada está en la casa Quique Rodríguez, David Marley, Díselo Barroso Ay, baby, tu sensualidad, le, 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 ay Me tienes algo desde la locura, y esto no es casualidad Le, 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 ay Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras, yo paso a buscarte Te esperamos afuera, pa' si no llamarte No traigas pa' el agua, como quieras, vamos a mojarte La temperatura está pa' calentarse Hay mucho traje de ti, pero yo siempre gano La vida está dura y sin decir humano Viste, te creo y te voy a buscar temprano Quiero que tú nos vean agarrado de mano Hey, el traje te lo compré Da, dale sontero Llegamos después de las tres Yo no sé si tú Mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Si no, tú me escribes Yo te busco en el Lamborghini Un diablo, un beso de Moji Yo no sé si tú Mañana me vas a querer O si después de hoy te vas a perder Ay, baby, tu sensualidad Le, 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 ay Me tienes algo desde la locura Esto no es casualidad Le, 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 ay Te beso y sube la temperatura Baby, donde tú quieras Yo paso a buscarte Tú esperas más fuera Pa' así no llamarte No traigas al agua como quieras Vamos a arte Hasta en plena tú No estás pa' calentarte Ya no estás en la casa David Deseo Quique Rodríguez David Marley Barroso Hoy bas J Di Si C C C Ya C C C C C C C C C Gracias por ver el video.